Astele.tv Astele.tv Hola, muy buenas noches a todos, queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de En Vanguardia. Como cada jueves traemos lo más relevante del mundo de la cultura, del arte y, bueno, por supuesto, del espectáculo mexicano e internacional. Pero para hablar de estos temas a profundidad y compartir una noche deliciosa, doy la bienvenida a mi amado esposo, Adrián Picone. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy feliz de estar contigo. Y, bueno, otra vez, muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas. Pues, esta semana pasaron muchísimas cosas y quiero compartirles que una de ellas, lamentablemente, pues fue la pérdida de varios actores. Como siempre se menciona en el ámbito artístico, pues las partidas son de tres en tres, tristemente. Y hoy quiero centrarme en hablar de una persona con la cual estuvimos vinculados y que el caso de ella tocó profundamente mi corazón. Así que quiero que hablemos un poco de la trayectoria de Thelma Tixou, a quien esta noche en Vanguardia, pues vamos a recordar unos puntos álgidos y, sobre todo, momentos estelares de su carrera. Thelma fue una estrella impresionante, Adrián. Así es, fue una vedette y cantante de los años setentas, también de la época en donde Wanda y muchas otras, Lin Mei, hicieron el medio del espectáculo, la noche en México. Y, bueno, pues lamentablemente nos ha dejado hace un par de días. Y, bueno, pues mi corazón y nuestro corazón está con ella. Este caso tocó muy fuerte en nuestro corazón porque, como saben, bueno, pues hemos estado acompañando a Wanda y sabemos que muchas veces se requieren muchas cosas cuando una persona, pues, entra en una situación de hospital. Tristemente, no hubo manera de que Thelma saliera de la cirugía a la que entró. Pasaron días muy, muy duros y el gremio artístico se unió. Bueno, tuvimos ahí el gusto de poder apoyar un poco a que se contactaran gracias a nuestro querido Gustavo Adolfo Infante que me pasó el teléfono de Rocío Guémez para que hablara con ella. Y, pues, por esta vía pudimos más o menos contactarlos con algunas personas que querían ayudar para el velorio y toda esta situación. Dentro de esta parte, cabe destacar que hubo un acercamiento muy bonito por parte de la iglesia en la que está Yuri, donde uno de los pastores buscaron apoyar, pagar los gastos de este velorio. Sin embargo, la familia de Thelma decidió que, pues, los rituales funerarios fueran en base a la religión judía. Así es. Y, bueno, pues ahí estamos viendo una de las fotos de Thelma cuando era más joven en sus épocas de oro. Y, bueno, tenía una belleza inigualable y, pues, era una mujer muy talentosa, cantante, bailarina, actriz. Argentina. Nacida en 1944. Y, bueno, aquí cabe destacar que ella tuvo estudios, pues, en teatro fabuloso y que inició su carrera desde los 13 años cuando decidieron que su madre la impulsó a hacer una, pues, una vedette sobresaliente, ¿no? A los 16 años ella fue la primerísima bailarina y se presentó en el concurso de Teatro Nacional de Buenos Aires. Una carrera de mucho éxito, Adrián. Ella, pues, se consagra en 1967 en el cine, protagonizando la comedia La Muchacha del Cuerpo de Oro. Mote con el que se le conoció La Cintura de Oro, La Muchacha del Cuerpo de Oro. Y Thelma llega a México contratada por el agente artístico Ángel Sugar, con quien se casa. Así es. Y, bueno, su contrato sería por una temporada de 45 días y había oferido, había tenido una oferta para trabajar en el Teatro Lido de París. Y, bueno, debutó con gran éxito en el Teatro Blanquita de la Ciudad de México. Y, bueno, pues, estuvo en el Capri, en el Hotel Regis, en el Closet, como estrella principal de los cabarets. Y, bueno, se quedó a vivir en México para el resto de sus días. México la cautivó. Y aquí es donde viene una de las historias que más, bueno, que me encantan. Porque en 1984 protagoniza la película La Superdotada, junto al cantante King Clip. ¿Ok? Y en 1989 la fama internacional llega con la película Santa Sangre de Jodorowsky. Ahí estamos viendo algunas imágenes de este look. Esas imágenes anteriores, bueno, eran unos tojes que están. Pero aquí estamos viendo a Telma. Era de una belleza sin igual, realmente. Una mujer, para quienes la conocieron, asombrosa. Una mujer con un corazón de oro. Y una superestrella. Déjame decirte, Adrián, que en las llamadas que tuve con Rocío Guémez, pues ella me compartió que lo que más buscaba era que Telma fuera recordada siempre como la gran estrella que es y que seguirá siendo. Eso es algo que a mí me impacta y me toca el corazón, pues, muy profundo. Porque a partir de este medio, me gustaría, pues, que todos creemos una conciencia sobre los actores, actrices, que al envejecer quedan, pues, en el olvido o en el abandono. Debemos buscar que haya programas, fuentes de apoyo, médicos, trabajo digno. Una serie de cosas que se necesitan para que un actor no pase sus últimos días, pues, con carencias. Así es. Y, bueno, como dices, hacer conciencia y valorar a aquellas estrellas que han hecho de la historia, de la farándula y del escenario y del teatro de México. Y, bueno, no dejarlas en el olvido, como en este caso a Telma Tixú y a muchas otras vedettes y actrices y cantantes que poco a poco, al perder su belleza y al perder su cuerpo, los medios las empiezan a relegar. Y no debería ser así. Debemos de aplaudir su talento y debemos de apoyarlas y abrazar a nuestros talentos mexicanos. Creo que hay una visión muy interesante y rica, porque aunque los medios estén o den cobertura, realmente las fuentes de trabajo son las que disminuyen. Los trabajos dignos, los roles estelares, los papeles que llevan a que una primera estrella, una actriz consagrada, una ex vedette, esté en la pantalla grande con el lujo que se merece. Recordemos la reivindicación que propuso Bellas de Noche de María José Cuevas, a quien mandamos un beso enorme, sobre este fantástico mundo de las vedettes. Entonces, para ampliarnos en este tema y enriquecer este reportaje, vamos a ver el tráiler de Santa Sangre, por favor, que lo tenemos preparado. Una película dirigida por Jodorowsky, que fue un revuelo en su época. Bien, pues vamos a verlo. Gracias. Mi madre me ha contado que mató a una mujer cuando estuvo en América. No puedo, no me lo pidas. No te lo estoy pidiendo. Estoy ordenando a mis manos. ¡Qué madre! ¡Mátala! ¡Mátala! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santa Sangre. Es un mundo surrealista que Jodorowsky es experto en plasmar y en adentrarnos en él. Es una película que yo particularmente no he visto y me encantará que nos sentemos un día de estos con una bolsa de palomitas. Exactamente. Y ahí están las imágenes que te contaba Adrián. Estos son los tatuajes que se hicieron, que es un look espectacular. Ahí estamos viendo a Telma en este papel dentro de Santa Sangre. Y es un look icónico porque estos tatuajes son falsos. Se hicieron y bueno, crearon este personaje que realmente en la película pues encanta, seduce y que pues se convirtió en un personaje icónico. Ahí estamos viendo a Telma en estas escenas. Fantástica. Cabe destacar que trabajar con Jodorowsky es toda una experiencia. Y que estamos hablando de 1989. Cuando sucede esta película ya estamos viendo más miembros del elenco. Y bueno, como bien comentaste, esta película deberían verla todos por el trabajo que representa. Y también, bueno, por no dejar pasar este momento cultural. Ahorita la pueden encontrar en YouTube escribiendo Santa Sangre. Así es. Bueno, al rato se les pondremos, les pondremos la liga en nuestras redes sociales, en Facebook, como Alfredo Cordero de Vanguardia. Y ahí lo podrán ver. Y bueno, pues muchas gracias por estarnos dando comentarios y siguiéndonos siempre. Bueno, cabe, amigos, vamos a ir a un corte, pero si tú llegas a ver estas películas en las tiendas, en las versiones originales, cómpralas porque son películas muy, muy difíciles de encontrar. Ahorita te recomiendo que siempre apoyes la industria del cine comprando las películas originales. Así es. Olvídate de comprarlas en la calle. Y bueno, este tipo de películas las podemos encontrar en YouTube si la queremos ver ahora. Pero si la encuentras por ahí, no te quedes sin comprarla. Exactamente. Vamos a un corte y regresamos que estamos en Vanguardia. ¡Suscríbete al canal! 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 Haztele.tv Haztele.tv Ya estamos de regreso en Vanguardia esta noche. Así que, bueno, a ver, las redes sociales se llenaron, no, no se llenaron, se atascaron, todo mundo se dio vuelo poniendo cómo se veía en el 2019 comparado, perdón, en el 2009 comparado a cómo se ve en el 2019. Algunos casos fueron realmente excepcionales y, bueno, retan al mismísimo Dorian Gray o el secreto de Adeline, pero otros, ¡ay, Dios mío, qué bárbaros! Así es, bueno, han salido y salido y salido y salido de fotos. Mi feed en Facebook está llenísimo de sus fotos de hace 10 años y las fotos actuales. Y como dices tú, hay unos cambios radicales, hay otros que bastante, bastante bien, que comen. ¿Tú qué opinas, Adrián? Debes saber. ¿Yo qué opino? Pues qué divertido la nostalgia y el voltear a ver y recordar qué estaba haciendo hace 10 años que me veía, cómo me identificaba, cómo existía y demás. Está muy padre. También hay un asunto de conspiranoia. Exacto. A ver, estábamos viendo, ahora sí pongan, por favor, el logo de Facebook, el anterior, por ahí viene. Ahí está, este logo de Facebook, que decían que estaba reconocimiento facial y que había toda una teoría de conspiración de que nos están siempre robando los datos en Facebook. A mí me da mucha risa, porque pues claro que damos todos nuestros datos en Facebook, pero eso es desde que aceptas estar en la plataforma, así que bueno. Pero de ahí a que ya estés en una base de datos para reconocimiento facial, esa tecnología no la tenemos en México por lo pronto, así que no se preocupe. No, Facebook dijo que no, ¿ok? Y a ver, antes de que empecemos a ver las fotos que tenemos preparadas, yo quiero decirle a ustedes, a ver, a usted, amigo amargado, que está ahí criticando a todos que suben las fotos y que son retrasados. No, 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 diviértete, pon tus fotos. Facebook no es para tomarse en serio, Facebook no es la vida, Facebook es una red social en la cual nos conocemos. Y hay que hacerlo de manera ágil, divertida, espontánea. Así que escoge tu mejor foto y ponla. Y ríete, si te ves mejor, pues gózalo. Y si te ves peor, pues ya. Pues haz conciencia. Haz conciencia o algo, no sé. Y bueno, pues estaría buenísimo ver las fotos que trajiste para checar los cambios de algunos de los artistas y famosos. Pues son algunas súper padres. Ahora vamos a ver quién viene por ahí. Mira nada más, ahí está Reese Witherspoon. Guapísima siempre, hermosísima. Pues yo la veo igual, ¿eh? Lo único que cambió fue el lado del fleco. El lado del fleco, sí. Porque yo la veo espectacular, guapísima. Qué más rubia tal vez ahorita, ¿no? Se ve muy, muy bien. Está preciosa, me encanta. Mira nada más, yo sabía que esto iba a causar polémica, señores. Ahí tenemos nada menos y nada más que a Eiza González. Eiza González me parece que es una de las mujeres más hermosas de México ahorita. Y está haciendo cosas importantes en Estados Unidos, está empezando a meterse ya en el medio. Y bueno, ahí el cambio es radical. Todos conocemos la historia. Claro. Pero pues hay que aplaudir que es una mujer muy, muy, muy hermosa. Se construyó de una manera muy... Ahí aplica ese hashtag de sí se pudo, chavas. Ella es el resultado constante del ejercicio, la disciplina y una serie de factores. Los que sean, pero se ve guapísima. Así que solo tienes una vida. Da tu mejor versión. Ahí estamos viendo un combo. A ver, ¿quién está? Madonna. Madonna. Súper iluminada, ¿eh? Es una foto... Sí, sí, sí. Muy iluminada. Ajá. Y en la otra también. En la otra también. Y abajo está Thalía en un video. Janet Jackson. Y Janet Jackson allá arriba. Con la toya. Y la toya. Y Lisa Simpson. Pero las traigo por individual. A ver, vamos a la foto que sigue para verlas. A ver, por ahí viene la siguiente fotografía que es... Thalía ahí en la esquina. Mira nada más quién está ahí. Anne Hathaway. Bueno, eso parece que no han pasado ni 10 años. Parece de un evento a otro. Anne Hathaway sigue siendo la princesa de la película de Disney aquella. Híjole. Pero con un Oscar ahora. Ve nada más. Qué belleza. Yo creo que en Anne Hathaway el look, la gracia y la belleza se pulieron en estos años. Es una mujer muy elegante. Además de muy talentosa. Tiene una gran voz. Y bueno, siempre, siempre, siempre viste impecable. Impecable. Ahí está Anne Hathaway. ¿Quién más viene por ahí? A ver, vamos a ver. Mira nada, este es de los más asombrosos. A ver. Bruce y ahora Caitlyn Jenner. Híjole. En estos últimos 10 años ha hecho, pues, reivindicarse y aceptar y salir del closet y empezar a vivir como la mujer que es. Y bueno, me parece que se ve muy hermosa. Polémico, muy polémico, muy polémico no por el cambio, muy polémico en cuanto a si es un buen vocero o no lo es. Porque hizo esto en el reality show y mucha gente de la comunidad se atacó y dijo, yo no estoy de acuerdo con todo lo que Bruce, ahora Caitlyn, está diciendo cómo se conduce. Los trans somos otro rollo. Entonces, fue muy polémico, pero puso en el panorama. Sea lo que sea, ha dado voz y ha dado reconocimiento y ha dado representación en los medios. Entonces, la manera que lo haya hecho, por lo pronto, abre las puertas para que mucha gente esté ahí. Y solo por el hecho de estar ahí, salva vidas, igual que muchas otras. Muchas otras personas. Vean el documental de Chas Bono, muy recomendable también. A ver, ¿quién más viene por ahí? Hoy, híjole, vamos a hablar de la parte social, porque esto, ¿qué estamos viendo ahí, Adrián? Ahí estamos viendo una de las tragedias más grandes que hemos ocasionado los humanos en la Tierra, la plaga más grande que tiene el planeta. Y que cada vez estamos más empeñados en seguir con nuestro estilo de vida consumista y de basura. Y bueno, estos son los resultados. Esos son los resultados y eso sí son para que los reflexionemos y los pensemos. Esto es conciencia social, el planeta. Bueno, vamos a hacer después un especial para hablarte de ciertas cosas con las que lo puedes hacer mejor. Pero ahí está ese 10 Years Challenge que hay que tomarle mucha atención. Pero si alguien arrasó con esto, a ver por ahí quién viene. Ay, no, bueno, este. ¡Oh, Dios mío! Esto, ¿de dónde salió? Los memes no se hacen esperar. ¡Los memes, por Dios! No, bueno, pues esa escena es de dónde están las rubias y ese es Maluma. Maluma ahora con su nuevo look rubio. Que de hecho me encanta. A mí me gusta. A mí me encanta que esté haciendo esto. Porque de algún modo está rompiendo con estereotipos. Está rompiendo con la tóxica masculinidad. Y bueno, te está diciendo que puede ser quien quiera ser. No importa en dónde estés. Yo así con Maluma y con Gillette, vámonos con la nueva masculinidad del siglo XXI. A ver, ¿quién viene por ahí? ¿Quién más? No, pues bueno, arrasó. Eternity Challenge. Bitches. 31 años, 71 años. A mí no me importa si es por cirugía, por alimentación. Nada. Cher es un ejemplo de esto y arrasó. Lo único que le cambiaron son las pestañas. Claro. Y que a lo mejor tiene los ojos un poco más profundos, pero también puede ser el maquillaje. Hermosa, Cher. Siempre. Bueno, es que Adrián, ahí estás viendo la cara, aunque digan que su periódica sea diferente. No, tiene la misma cara. Sí, pero tiene la misma cara. Exactamente. Su cirujano es el mejor cirujano del mundo y ha hecho un trabajo excepcional. Además de ella que se cuida, que no bebe, que descansa y demás. Un cuidado de la salud mediante disciplina deportiva, alimentación vegetariana, evitar fumar, evitar drogas, muy poco consumo de alcohol. Bueno, pues, ¿quién no se va a ver así, no? Hay que tomar estos consejos de la inmortal Cher que nos los comparte. Que, por cierto, el otro día dijo, lo acabo de pronunciar mal, no es Cher, dijo, es Cher. 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 Cher, Cher in a Cher. Cher de Cher in a Cher. Ajá, exactamente. A ver, entonces, bueno, pues, a ver, nos gusta mucho tener moda, vanguardia y tenemos preparado un video que quiero que veamos porque esto me lo mandó en exclusiva, Adrián. Iván Rodríguez, un peluquero mexicano. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco y es un gran peluquero que, bueno, está poniendo en alto el nombre de México como peluquero a nivel internacional. Estuvo hace poco en... Los Abawars, el año pasado. Los Abawars, en los años pasados. Y ahorita estuvo en Mis Universo peinando también. También, es algo fantástico y aparte es, tenemos el gusto de trabajar con él en la imagen de Expo Belleza Fest 2020. Hice unos trabajos fantásticos que se los presentaremos. Aquí ya vendrá él a contarnos esto, pero por lo pronto vamos a ver este video, Adrián, que es para... Gracias. 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 Ahí está, bueno, este trabajo excepcional de Iván Rodríguez, cabellos rizados. Cabellos rizados, una dulzura y una perfección al trabajar. Y bueno, me encanta la elegancia con la que hace Iván Rodríguez, estas texturas y estas cosas tan bonitas. Una producción impecable, amigos. Cabe destacar que siempre, siempre, siempre para un trabajo editorial la modelo es la pieza fundamental. Es el lienzo en el que como fotógrafo, estilista, maquillista o diseñador de moda vas a plasmar esto. Así que, pues es realmente espectacular ver un trabajo también ejecutado. Me encanta, me encantan los volúmenes, la textura, lo suave que se ve, el desalineado y al mismo tiempo perfectamente estructurado. Muchas felicidades, Iván. Es un trabajo excepcional. Pues, ahí está. Esto es un poco de lo que traemos ahorita. Estén muy al pendiente en las redes de Iván Rodríguez. Va a dar mucho de qué hablar. Y yo quiero que me acompañen a un corte porque tenemos todavía muchas más sorpresas. El programa se va a poner buenísimo. Así que, vamos a un corte, Adrián. Vámonos. ¿Dónde estamos? En Vanguardia con Alfredo Cordero. ¡Eso! Haztele.tv ¡Gracias! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura ¡Gracias! Abogucí más barrio Y al final el reino Y al final el reino б ¡Gracias! ¡Gracias! Sarah Sao Gracias por ver el video. 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 Bueno, Madonna últimamente ha estado haciendo algunas presentaciones y demás, pero nada fuerte. Su último disco ya tiene algún rato. A mí en lo particular no me gustó, no me llamó la atención. Sin embargo, es un artista a quien he seguido y tiene muchas cosas que me gustan mucho. De su carrera ha tenido cosas maravillosas. Y bueno, pues estamos esperando que pronto salga algo nuevo de él. Bueno, aquí lo que queremos compartirles esta noche es que para el periódico The Sun se confirmó que Madonna va a arrancar una gira mundial a finales de este 2019. Así que prepárense porque algo que yo espero ver es a Madonna retándose musicalmente, retomando su lugar en la música con la ideología conceptual que hay en este momento y tocando al público más joven. Porque no podemos negar que Madonna ha vivido una desconexión de su fan base con la gente joven, los famosos Millennial, que bueno, no han conectado del todo con la música y la propuesta de Madonna en este momento. Así es, como que de algún modo se quedó atrás en nuestra generación y un poquito más para atrás todavía. Pero bueno, si alguien hace buenos shows y buenos espectáculos con una gran producción, Madonna se pinta sola para ello. Si buscas algunos de esos videos de conciertos o los DVDs que tiene, verás que hay cosas espectaculares. Y sin duda, esta nueva gira que está planeando será algo maravilloso. Como dices, espero que haga algo muy, muy padre musicalmente. Ella ha marcado épocas, se ha distinguido siempre por ser una artista versátil, innovadora. Y bueno, pues siempre ha tenido un gran desempeño en el escenario, no solo al bailar y mantenerse en una forma física excelente para poder aguantar las jornadas de un concierto en vivo bailando y cantando. Entonces, queremos ver qué propone Madonna musicalmente. Ese es el reto, yo creo. ¿Qué va a ser? Antes, cada disco que sacaba Madonna traía una imagen nueva o una imagen distinta. Y últimamente lo que trae es una cara distinta en cada disco. Vamos a ver con qué sale ahora. Madonna ha cambiado mucho. Pues esta noticia trae a los fans locos. Ahí están. Pónganse a prevenir y a tener todo listo para este final de 2019 poder ver a Madonna en alguno de los escenarios internacionales que tocara. Y empezar a hacer una alcancía para comprar los boletos en cuanto salgan. En cuanto salga. Pero hablando de ahorros, para lo que ya estamos ahorrando aquí, pues es para irnos a Estados Unidos a ver The Cher Show. Este musical basado en la vida de Cher, donde se, híjole, tres actrices la interpretan y que está teniendo un éxito impresionante. Tres veces Cher. Cher a través de los años. Y bueno, cuenta su historia y trayectoria. Y con esto Cher podría ganarse un Tony Award. Y lograr el EGOT. Vamos a ver los videos. Vamos. I got you to hold my hand I got you to understand I got you to hold it down I got you to love me so The Cher Show. From sunny to superstardom. Every Cher you've ever loved in one fabulous new musical. The Cher Show. Now on Broadway. Get tickets at thechershowbroadway.com Bueno, ahí está. Eso es lo que está circulando ahorita. Son muchas décadas, desde los sesentas hasta la época actual, todo este crecimiento. Y es un musical fantástico, Adrien. Bueno, me impactó leer 460 trajes de Bob Mackie en escena. Wow. Wow. Eso debe ser un super, super show, una gran producción. Y habrá que verla. Habrá que verla. Pero les traemos este video que salió. Así que vámonos a ver este. Está fantástico también. The lesson I want you to learn is it doesn't matter what you look like. You can be tall or short or fat or thin or ugly or handsome like your father. Or you can be black or yellow or white. It doesn't matter. What does matter here's the song. If I turn back time If I could find a way I'd take back those words that hurt you and you'd stay I got you to kiss your tongue I got you to hold me tight I got you to hold me tight I got you to hold me tight I got you, babe I got you, babe I got you, babe Do you believe in I have your love? I can feel something You haven't seen the last of me Ok amigos, estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo y ahí vieron en escena esta magistral ejecución de un show de Broadway perfectamente bien producido Cher, Cher, Cher me encantan los Dukes me encanta lo icónico de los trajes y cortes de cabello de Cher maquillajes y demás plasmados en estas tres actrices bueno, Verdo me ha cautivado me encanta Me encantó y ahí ustedes vieron pues estamos en vivo se nos coló la familia Monster porque traemos un material especial y ahora sí vamos a ver este consejo porque a mí me encantó es un video que híjole se van a reír mucho chequen lo que pasa aquí es un video que se van a reír mucho ¿qué les pareció? estamos hablando de un programa que es pionero de la televisión en 1965 qué mensaje tan hermoso así es y bueno es un mensaje que hoy en día debemos de retomar especialmente en cómo están las cosas cómo está el mundo cómo hay tanto odio y tanto desprecio y cosas tan horribles que los humanos estamos haciendo hoy abrimos el programa bueno compartiéndoles un poco de este reto de 10 años atrás a mí me gusta pensar proyectar hacia 2029 como si estuviéramos en el futuro ¿qué veríamos? ¿qué sociedad queremos tener? a mí ese me sería un reto fabuloso Adrián pensar en 10 años ¿qué nos gustaría ver? ¿dónde nos gustaría estar como sociedad como país? es interesante hay que poner todo siempre de nuestra parte por hacer de este un México mejor un mundo mejor y bueno pues tenemos 10 años para hacer mucho trabajo hacer muchos cambios y poner el corazón en este planeta ¿tú qué propondrías? ¿yo qué propondría? híjole dejar de comer carne para empezar sabía perfecto yo lo haría igual dejar de comer animales dejar de fomentar la violencia es muy impresionante cómo nos quejamos de la violencia hoy en día sin embargo nos hacemos de la vista gorda o nos ponemos nuestra banda de Bird Box a la hora que vemos los platos ahorita en estas semanas salió un video terrible de un accidente en Veracruz en donde la gente empezó a hacer animales salvaje fue un saqueo que hubo horrible terrible y en el cual bueno se ve que la gente con tal de porcería a los animales los mata y los destaza una cosa bárbara horrenda que refleja realmente lo peor de la humanidad pero eso no es todo o sea en Twitter está una mujer que es una cazadora la sacamos aquí en el programa cuando eso fue tendencia y ahora esta tipa horrenda publicó la cabeza de la jirafa en su casa disecada entonces este tipo de actos reprobables no los espero en la sociedad en 10 años no espero que los permitamos tampoco así como ni la violencia de género ni hacer sentir mal a nadie por lo que es tachar segregar ofender todas estas cosas que parece que dominamos todos pero que de alguna manera todos somos parte también las erradicaría y que te parece si en vez de hacerlo un 10 year challenge lo hacemos un today challenge y todos los días nos esforzamos por no hacer las cosas que no debemos y por hacer conciencia y por dejar diario 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 un mundo mejor un mundo mejor para todos y bueno pues con estas palabras con este amor vámonos a un corte ahí quedamos pensando haztele.tv ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como una teléfono Electrolip, hidratación total, científicamente hidratación total ¡Suscríbete al canal! 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 veganos, por supuesto para vegetarianos también, y va a ser una gran opción para que esos chilaquiles que te gustan, así con choricito ahí están, esos molletes que te fascina el sabor del frijolito con el chorizo es una opción. Bueno, yo te voy a ser muy honesto de repente le metes la cuchara y me lo como así solito, tienen opción en rojo y en verde. En rojo y en verde, o sea, el sabor es único, la calidad es suprema te invito a que los conozcas. Ya traemos una receta con esto, para que ya hay varias recetas, las tenemos en Amor de Vegano, que es uno de los proyectos que tenemos y las pueden encontrar en Facebook, en Youtube, Twitter, Instagram. Claro que sí. Bueno, esto es parte de lo gourmet que trajimos esta noche, porque pues también hay que consentirse, hay que tomar buena cerveza, hay que comer rico, y ¿saben qué? También siempre hay que tener cuidado con no hacer enojar a su mamá porque, ay no, este video. Porque luego tienen una puntería. Híjole. Vamos, vamos a ver de qué estamos hablando, porque yo ¿me pasó o no me pasó o qué? Yo sí, yo el otro día platicando con mi mamá le decía que los chanclazos y demás y me dice, no, tú hacías las travesuras allá al fondo del pasillo, nomás me la quitaba y chas. Siempre te atinaba. Entonces cuando vi este video me acordé mucho de mi mamá. Vamos a ver, vamos a ver este video. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Y ahora sí. Productores de casting, búsquenle a esta señora para los juegos del hambre. Seguro hará un gran papel. Bueno, también mi mamá también decía eso. Híjole, Adrián. Qué buena historia con tu mamá también, ¿eh? Sí, es maravillosa mi madre. Oye, le mandamos un beso enorme, ¿no? Un besote, mamá. Tampoco loca, pero la amo y la adoro. Ha hecho cosas maravillosas. Oye, esto está fantástico. A ver, en estos momentos destapamos aquí, gracias al ingenio, bueno, ya destapamos las cervezas. Traemos un vaso de la colección de Expo Cerveza México. Y véanla, vamos a servirla. A ver, Adrián, tú la estás poniendo ahí. Me parece fantástico. Si se fijan, el espumado no es tan alto. No es una cerveza carbonatada. Y bueno, la textura... Acá está. La textura es pesada. Tiene un color muy, muy bello. Y bueno, más que el color, tiene un sabor espectacular. Cerveza artesanal hecha en México, con mucho amor, por Cervecería de la Barriada. Vean qué chulada. Ahí está. Siempre sírvete una cerveza artesanal en el vaso que corresponde para que puedas tener este juego organoléptico de sabores y sensaciones en el vaso. Pero ahí está. Muy bien. Al ritmo de mi cerveza voy a entrar porque vamos a platicar de lo que va a hacer Ann Haraway próximamente, un proyecto cinematográfico fantástico. Así que, les recomiendo que busquen el tráiler de las brujas. Ya no nos alcanza para ponerlo ahorita, pero vamos a ver la foto de las brujas y la foto de Ann Haraway que va a dar vida a este remake, a esta nueva versión. Una película que, bueno, a todos nos traumó, maravillosa. Angélica Houston, caracterizada. Así es que, bueno, esa era una escena terrorífica en donde dejaba caer la capa y se empezaba a quitar la máscara y salía este monstruo. Y bueno, ver a Ann Haraway con esa hermosura hacer este papel será, sin duda, algo maravilloso. Amo, amo y adoro a Ann Haraway y, pues, me encantará verla. Es algo realmente espectacular. Así que, no nos queremos perder ese estreno y para cerrar con cine esta noche, miren, acompañados de una checha super Wanda, vamos a ver este debate que hay sobre quién debe estelarizar Cleopatra, si Angelina Jolie o Lady Gaga. Así es. Yo votaría por Angelina Jolie, pero ahorita te platico por qué. A ver, vamos a poner las fotos, vamos viendo. Ahí tenemos un material porque justamente en redes sociales el debate es este, si Lady Gaga o Angelina Jolie. Pero mira, tenemos que empezar por la reina de reinas que es Elizabeth Taylor. Grandísima, hermosísima y bueno, en su momento fue una de las películas más caras. Y cuéntame, ¿quién es esta? Bueno, en las fotos estamos viendo a una primera bailarina de ballet de 1918, que marcó la historia también con esta interpretación. estamos viendo a Lubov, es una bailarina rusa, fantástica, que es Lubov Tichernicheva. Lubov Tichernicheva. Tichernicheva, exactamente. Bueno. Fantástica. Padrísima. Y Gaga, que Gaga es una gran actriz, es una gran cantante, es una gran artista, sin embargo, no es mi persona favorita por muchas razones. ¿Y Angelina Jolie? Angelina Jolie, me parece que es una actriz que usa vestidos muy bellos. Este, a ver qué hace ahora en esta Cleopatra. Sin embargo, me parece que es una mujer que tiene el talento y tiene las tablas para hacer cosas maravillosas. Había películas de ella que me encantaban. Lo último, bueno, Maléfica, a mí no me encantó. Ok. Este, sin embargo, tiene cosas muy, muy buenas. Me gustan sus papeles serios. Ahí está el duelo. Tú, ¿a quién te gustaría ver? ¿La belleza y el porte de Angelina Jolie? ¿O la fuerza, la interpretación y la pasión que Lady Gaga puede imprimir? ¿Quién te gustaría? ¿Te gusta Angelina? ¿Te gusta Gaga? ¿O no te gusta ninguna? ¿A quién pondrías a ver que nos manden? Vea nuestra página de Facebook ahorita mismo y ahí ya hay una encuesta en donde puedes dar tu voto y en unos días daremos quién fue la elegida de ustedes para hacer este papel y pues ya sabremos quién la hará después. Oigan, pues las noches de los jueves se van volando. Yo les recomiendo y les deseo que tengan un gran fin de semana con los que aman. Así es. Ya se nos acabó el programa. Ya se nos acabó. Ya. Nos vemos el próximo jueves. Les mandamos un beso a esta casita. A todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Un beso a todos. Hasta la próxima. 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 Aztele.tv